Hola amigos, otra de las preguntas que me han hecho bastante muchos de los fans no están o no tienen Instagram y me han preguntado ¿Cómo puedo ver los Instagram Stories de Luis Alberto Aguilera? Bueno, este video es un tutorial amigos, bien fácil, bien fácil Si tú estás en tu celular o en tu tablet, lo primero que vas a hacer es bajar Instagram, si no tienes Instagram tienes que abrir una página en Instagram Por ejemplo, yo tengo Android, voy a buscar aquí en Play Store voy a buscar Instagram Este es solamente un ejemplo para todos ustedes que si no pueden o como buscarlo, buscas Instagram, aquí lo tienes te aparece, yo como ya lo tengo instalado, aquí lo tengo Yo ya tengo que darle un update a lo último reciente de Instagram pero solamente aquí lo puedes dejar donde dice bajar o download y lo bajas Bueno, ya que esté el Instagram instalado en tu celular o tu tablet tienes que abrir la cuenta Yo ya tengo la cuenta activada, ya tengo la cuenta abierta Los Instagram Stories solamente lo vas a ver en tus celulares o tablet no lo puedes ver directamente en la computadora Entonces los Instagram Stories son las personas que están poniendo información, historias en cada momento, a cada rato que ellos tienen el celular Los Instagram Stories se quedan en la parte de arriba como ustedes pueden ver aquí Aquí tengo las personas que estoy siguiendo y las personas que siempre están poniendo Instagram Stories van a aparecer aquí arriba donde dice, arriba dice historias Entonces aquí te aparece la persona que tiene un Instagram Story que son activos que están siempre aquí Aquí no te van a aparecer, en la parte de abajo no te van a aparecer nada Solamente te aparecen cuando ponen fotografía o cualquier foto que es de nuevo Bueno, como le venía diciendo, las personas que están ya en Instagram lo que yo sigo, las personas que tú sigas siempre van a ver, siempre vas a ver lo que ellos están publicando en Instagram como pueden ser fotos, cualquier cosa relacionada con fotografía siempre van a aparecer aquí Entonces los Instagram Stories aparecen en la parte de arriba Si tú no estás siguiendo a la persona que tú quieres ver la historia tienes que seguirlo, en este caso a Luis Alberto Aguilera Aquí aparece Luis Alberto Aguilera que todavía no ha pasado las 24 horas Pasando 24 horas, este Instagram Story que está aquí ya no aparece más Ya se va del sistema, solamente está ahí por 24 horas Pero si todavía no tienes a Luis Alberto Aguilera vete al Search donde está en la parte de abajo Y pon aquí Luis Alberto Aguilera Como yo ya lo tengo aquí Y donde dice en la parte de aquí Donde dice mensaje, message Ahí te aparece, antes de eso te aparece seguirlo Entonces tú lo sigues Y ya vas a estar viendo todo lo que esté poniendo Luis Alberto Aguilera Aquí en sus redes sociales Él ya tiene casi 30 mil seguidores 99 posts o fotos Él ha hecho y tiene 16 personas que él está siguiendo en Instagram Pero es bien fácil amigo Entonces para que tú puedas ver todo lo que esté pasando con Luis Alberto Aguilera Bien fácil Entonces vamos a ver lo que él puso aquí reciente Doy your steady Como dije, él estuvo antes Ahí te va a tocar y te va a rodar ese Instagram Story Ya que salga te aparece el próximo que está al lado de tú En este caso tengo aquí a mi primo Brian Caraveo Que está en Brooklyn, New York Disfrutando July 4th Pero así es bien fácil amigos Bien facilito como puedes ver los Instagram Stories De cualquier persona que tú estés siguiendo Yo a veces hago también Instagram Stories Si tú me estás siguiendo Vas a ver mis Instagram Stories que tengo aquí Por ejemplo aquí Tengo el que hice ayer hace 20 horas Así amigos que estén pendientes En todos los Instagram Stories que haya De Luis Alberto Aguilera Si te gustó este tutorial Si quieres saber más sobre las redes sociales Cómo subir video Cómo hacer videos Etcétera, etcétera, etcétera Déjamelo en un comentario Y nos vemos pronto en el próximo video De How To Tutorials Aquí con Víctor Caraveo See you soon guys